Avanzan los preparativos para el lanzamiento de la nueva producción musical del cantante vallenato Churo Díaz titulada El Fuete. Se viene también un evento cargado de muchas emociones porque lo van a estar acompañando sus anteriores acordeoneros, va a haber un recorrido musical en este lanzamiento, se van a celebrar 20 años de carrera artística, así que yo creo que es un concierto y un evento para no perderse. Ya está confirmado muchos de sus acordeoneros anteriores, ya está confirmado Aymar Martínez que fue un acordeonero muy querido en la carrera musical del Churo Díaz y bueno, sorpresas muchísimas. Bueno, la boletería queremos aclarar que ha sido totalmente gratis, ha sido un regalo del Churo para todos sus seguidores, hemos visto que en algunos lugares la están vendiendo y queremos aprovechar todos los medios de comunicación para decirles que no compren boletas, la boleta es totalmente gratis, la pueden adquirir en todas las emisoras, medios de comunicación con ustedes también, en las diferentes actividades que los medios están realizando, ustedes pueden tener su boleta. Bueno, el 13 de septiembre está previsto que ya el CD estará en todas las plataformas digitales, ya lo pueden escuchar en diferentes emisoras, en todas partes y también va a haber una gira de medios del artista, va a estar visitando varios medios de comunicación, hablando de la producción, cantando un poco, compartiendo con todo su público. ¿Hay caravana? ¿Caravana? No, caravana no va a haber, caravana no va a haber. La estrategia de marketing está bien chévere porque, bueno, ya se han podido dar cuenta que hemos visto al artista en diferentes lugares en donde no lo habíamos visto, grabó su primer podcast, fue una entrevista muy emotiva, de hecho él muy poco da entrevistas, así que lo pudimos ver un poco más al descubierto, lo hemos sacado de su zona de confort, lo hemos visto de pronto en los parques de diferentes barrios compartiendo con su turismo, él mismo entregando boletas, lo hemos visto en diferentes sectores, en diferentes lugares, mostrándose como lo que es, un artista de la gente, un artista que por algo lo quieren tanto. ¿Qué es eso del fuete? El fuete, el fuete es el nombre de una canción que hace parte de esta producción musical y, bueno, dentro de muchas opciones a él le llamó la atención esa, es una canción que, de hecho, él mismo dijo en el podcast que es romántica, hizo clic con el fuete y de ahí salió todo el concepto también del tema del sombrero, de llanero solitario, así que, bueno, ha sido como una sorpresa también porque en las anteriores producciones lo hemos visto muy con gafas, muy actual, pero esta vez lo estamos viendo como diferente. 28 de septiembre, Parque La Leyenda Vallenata, la invitación es para que todos lleguen temprano, 4 de la tarde se abren las puertas del Parque La Leyenda para que lleguemos desde bien temprano, no nos confiemos de que no, es que el churro va a cantar a las 10, no, 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 lleguen temprano porque se pueden quedar por fuera del lanzamiento y, aparte, que usted desde que llega va a empezar a vivir una experiencia churista, desde las 4 de la tarde usted se va a sentir en un ambiente completamente espectacular. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida, brindamos asesoría de imagen completa y, además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!